Estoy malito Estoy malito Probablemente por grabar aquí en la calle ¿Sabes? Porque ya me vale Pero bueno, yo que sé Es que es un poco tarde, ¿sabes? Es un poco tarde y no quería montar el espectáculo en mi casa Porque es un poco tarde Estoy aquí, donde los malotes Aquí al fondo Ahí al fondo Ahí, a ver, ahí ¿Ves esas luces que se iluminan? Esos son todos los malos de Tres Cantos Supongo que sean los malos Los malos de hoy día, no sé Los malos van variando, ¿no? Por épocas Hay una época en la cual uno son los malos Luego los malos se hacen mayores Y entonces pasan a ser carrozas Como yo Y entonces nos vienen otros malos Que son los malos del momento Y así va todo, antes de ser malos eran niños O sea que sí, es una evolución natural Que nos lleva A donde estemos en cada momento Total, que un tema, a ver, un tema Esta mañana ha estado habiendo charlas Está escuchando un montón de charlas En plan, un montón Un montón, dice tres Y una de ellas De Irene Villa Que Joder La verdad es que al principio me sentí un poco mal Porque, bueno, igual no conoces quién es Irene Villa Irene Villa sufrió Bueno, fue víctima de un atentado terrorista Hace La pila de años Treinta años Algo así Entonces, claro No, treinta, ¿no? No, menos Yo creo que algo menos Y cuando esto ocurrió Claro, yo no me enteré de nada Era muy niño Pero luego, de repente Estaba yo en el colegio Y se empezaron a hacer un montón de chistes O digamos que los chistes Antes, la viralidad Digamos que tardaba unos años en llegarte ¿Sabes? Entonces, igual Se creó Se empezó No sé Se puso de moda un chiste Sobre Irene Villa Y tres años después Me llegó a mí, ¿sabes? O sea que la viralidad Me ha funcionado de otra manera Pero sí Me llegó cuando yo estaba en el instituto Y de repente O en el colegio Y había un montón de chistes Sobre esta pobre mujer Ay, joder Había un montón de chistes Sobre esta pobre mujer Que ya eres tú ¿Por qué ese chiste? Bueno, no sé Pues porque sí Así que Así que nada Eso es así El caso es que A pesar de que Estaban esos chistes Que sí Que son muy turbios Sobre todo pensando así En retrospectiva Tampoco tenía mucha idea De la historia de esta mujer En plan Sabía que él Había sufrido de un atentado Sabía que había un montón de chistes Sobre ella Pero no sabía nada más de ella Y Y oye Esta mujer ha tenido una vida De puta madre A ver Pongamos eso en contexto ¿Vale? O relativicemos eso Porque Claro Perdió Las dos piernas Y Algunos dedos de la mano Aparte de quedar Cicatrizada Por muchas partes De su cuerpo O sea que eso Lo entenderías como Bueno, es una jodida mierda Definita De la cual es muy complicado Salir adelante Pero Al mismo tiempo Eso que le ocurrió Fue un obstáculo Súper grande Que al superar La convirtió en una mujer Súper Súper siete veces Pero es que es así Muy fuerte Y que ha salido adelante Y que ha hecho mil cosas Y que seguramente Ahora mira atrás En su vida Y dirá Joder, pues he tenido una vida genial Y Prácticamente Casi Bueno, casi todo lo genial De su vida Viene de De ese De ese Cruento ataque ¿No? Del que fue víctima Entonces Es como en plan Es como en plan A mí me viene a la cabeza A mí me viene a la cabeza Algo que no tiene demasiado sentido Porque igual sí que tiene sentido Pero que es muy turbio Lo que me viene a la cabeza Es Que 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 esto Esto de sufrimiento O sea Eso de sufrir Eso de pasarlo mal En realidad Es Es una oportunidad Muy buena Y ya sé que esto es un poco raro Pero es lo que estaba pensando Según escuchaba la historia O sea, yo he escuchado la historia Vale, para que veas un poco por qué Yo he escuchado la historia de esta mujer Y según lo estaba contando Estaba pensando Digo Si esta mujer no le hubiese pasado esto Muy probablemente Miraría su vida Y diría Bueno, pues he tenido una vida anodina Probablemente Posiblemente feliz también O igual no, ¿sabes? Y Y solo por el accidente Que no fue un accidente Solo por Solo por eso Ahora es muy feliz Y ha tenido una vida Genial En plan Una vida mucho más Épica Grande De la que hemos tenido La que tiene el 99% De los mortales ¿Sabes? Entonces es como en plan Igual Igual no está mal ¿No? Lo de pasarlo mal O sea No pasarlo mal Pero Que esos obstáculos Que intentamos Rehuir En realidad Son Son geniales Ya sé que suena un poco raro Son geniales Si consigues Superarlos En plan Son una prueba Y cuanto mayor sea esa prueba Más fuerte saldrás Si la consigues superar Claro El tema es Cuántas personas Se habrán visto Se habrán visto Enfrentadas Obstáculos Obstáculos A situaciones Trágicas como esta Bueno A una mierda enorme Básicamente en su vida Y habrán sido capaces De superarla Porque claro No todos Porque claro El problema es que Cuanto más grande Sea esa mierda Más complicado Te será superarlo Ahora si lo superas Has triunfado Pero claro Súperalo Que esa es otra O sea que Claro Lo ideal sería Si pudieras elegir El tipo de reto Al que te quieres enfrentar Y superarlo No se puede elegir Estas cosas Son las que te vienen Pero como son las que te vienen Yo diría Que bueno Si te vienen Y he hecho dos vídeos seguidos Un poco sobre la mierda En tu vida Ya No sabía que esto iba a pasar Pero Pero Si diría Más allá De lo que dije ayer Que digamos Que era un poco parecido a esto Que Que si Que como siempre Te va a venir alguna de estas No lo veas como algo Como algo malo Claro que va a ser muy malo Durante mucho tiempo Todo ese tiempo Que estás superándolo Todo ese tiempo Que estás jodido Y jodida Está claro que no estás pasándolo bien Pero si sabes Que en el futuro Hay un tú Mucho más fuerte Y mucho más Pleno Que el que tienes ahora Eso debería darte esperanza ¿No? Para sacar adelante cualquier Obstáculo De mal obstáculo Tragedia Que se te plante Yo O sea Me sentía raro Porque digo Digo Joder Digo igual Digo igual Tendría que haber sufrido más Para tener una vida más épica Claro que Es como pensamiento Es bastante de coñas Pero si Es Es un pensamiento Que me ha venido a la cabeza Que ya sé que es un poco surrealista ¿No? Pero A mí A mí me atrae Me atrae el reto Y me atrae Y me atrae Sí me atrae Me pone el reto Me pone el reto Superar obstáculos Ya está No sé Entonces Claro Algo tan Tan bestia Como lo de esta mujer Es bestia Y al tiempo No entiendo por qué Digo Joder Digo Es que es una prueba Es una prueba brutal Y si la superas Joder Lo que sale después Tiene que ser un tú brutal Pero claro Súperalo Bueno no sé Es muy complicado No sé No se lo deseo a nadie esto Pero sí que le deseo la fortaleza Para superar Lo que sea Que venga Porque a veces vienen cosas tan bestias Como estas O peores O sea que Que sí Eso sí Si es deseable Muy raro esto Muy raro Yo estaba ahí Estaba viendo Escuchando la charla Y ya lo que voy a verla Estaba escuchando la charla Y en plan ¿Por qué estoy pensando esto? Pero bueno A veces piensan estas cosas Es lo que